Estamos, te vemos, en casita otra vez Que bueno, era para el 6 de septiembre, pero pues no se pudo y ahorita, hoy 13, la vamos a repetir Bueno, aquí, dice, hoy 6 de septiembre, bueno, ahora 13, desean un feliz cumpleaños a Tomás Matías Vargas a Tomás De parte de sus hijos, Nancy, Jennifer, de su garanta y de su hijo, Adrián Matías, desde Chicago, Illinois Que Dios te bendiga siempre, si quieres, la canción de las viñanitas tristes, la vida del pescador y las mañanitas Así que, compa, fue tu cumpleaños el 6, pero ahora te lo van a festejar y te cumplan muchos años más Y los clientes te desean un chicón de abrazos Ahora sí, a ver, fruto, ¡vámonos con la rodita! ¡Suéltatela, carnalito! ¡Vámonos con la rodilla! ¡Vámonos con la rodilla! Pero bueno, ahora estamos viendo el gran poder para ti, compadre En fin está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pilana de los discos, cantaron los reyes señores Volaron cuatro palomas, puertaditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños, merecemos felicidades Con camiones y flores, este día voy a amar Hoy por ser ya de tu santo, te venimos a cantar ¿Qué es lo mejor? Es una tuya, te voy a amar a lo que sí Le chale gran la frota Ándese 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Navidad del pescador, es una vida muy sana La Navidad del pescador, es una vida muy sana Todos se van a la peña, otros se quedan tomando Unos se van a la peña, otros se quedan tomando Esperan a esos compañeros, para seguir parroteando Esperan a los compañeros, para seguir parroteando Y se acaba, es muy bonito, por su modo de pasear Y se acaba, es muy bonito, por su modo de pasear El que se va de Chacama, se va pero vuelve más El que se va de Chacama, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Que gente se está tocando, para que la bailes tú Que gente se está tocando, para que la bailes tú Ahora compadrito Tomás, estas melodías dedicadas especialmente para ti Que parte de todos tus hijos, que tengas un feliz cumpleaños ¡Ahí quedó compadre! ¡Complacido! 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 ¡Y mil disculpas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!